Señor Díaz, necesito que ustedes me apoyen con la que viene, porque la verdadera coreografía es la coreografía del jefe, señores. ¡Así, tú vas! ¡El jefe! El banco rojo tiene que estar atento, el banco verde tiene que estar atento y toda mi gente, toda mi gente, en pleno movimiento. Yo quiero que tú veas este ritmo sensual, el jefe te lo manda, tú lo vas a gozar, y ya estuvié para abajo, es un ritmo brutal. Esta barra de fe en el verano, señor. Jefe, se pasa la limpiadita, sí, se pasa la limpiadita. El equipo verde está sentenciado, abajo mami abajo, abajo mami abajo. El equipo rojo está sentenciado, te pasa la limpiadita. Todos ustedes están sentenciados. A ver un ratito, para, 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 jefe, jefe, jefe. A ver